¿Y cómo está la bala de Tlaxcala el 5 esta noche? Vamos a comenzar mis amigos Que ustedes se divierten hoy Vamos a comenzar Cumbia Vamos a comenzar hoy Cumbia Vamos a comenzar de esta manera Con una cumbia con acordeón Suéltalo famoso Suéltalo famoso Ay, ay, se habla de tu amiga Rojito Es este más cumbia Vamos a comenzar Con una cumbia Sabroso Cumbia Escúchalo Vamos a comenzar Que ustedes se divierten en este programa El más poderoso A la bala que está frente a la cabina A quien le hace falta la gorra del famoso A quien le hace falta la gorra del famoso La mano arriba Sabroso Sabroso No te vayas a quedar pobre famoso Sabroso Sabroso Escúchalo Escúchalo El más poderoso Chula con mi amara Que chula, que deliciosa El mentino poderoso Mi hermosa viene El de esa llave hermosa dulce El sabor de chilecho Famoso Cumbia Los malditos infernales Teneno de corazón Pon, pon, pon Dices Ya vayan el sonido El latino Ya no se va a pagar el bando Llego los famosas pelusas Sanzur Llego los viejos barbas Y se Cumbia Cuño, tener Arriba Un bien Dices El más poderoso La cumbia como órgano El más poderoso Para la lucha Los mayores de Chololá Suelta el sabor Suelta el sabor Sa, sa, sa Sa, sa, sa Cumbia Cumbia Suelta el olor a mozón Cumbia Esa noche no quiparrones Llegó el famoso leo De la escalacito De la escalacito De la escalacito ¿Qué, qué, 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 qué Esa cumbia Esa cumbia Pero qué Sabor Cumbia Cumbia Ya llegó mi gabinito mix Chulo, cumbia Cumbia, precioso Cumbia Para la famosísima Mínica Que verguosa pasa En los guajajos del mercado Para pasillas en la popular Él se pone Desde la tierra En la pala Con montaña La pano Más por cumbia 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 Como dice Más hermosa Junia Quimita Que venga mi pinta Y venga yo hermoso Allí Allí Cumbia Vamos a ver Échame a esta chica perra Ya llegó la doble S Doble S Doble S Que la baila el rubio Baila el rubio Cumbia Cumbia Sólala Sólala hermosos Para que bailen la doble S Cumbia Cumbia Y todos los pelotos Cumbia 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 El Torito y los Gelosos Nos vemos en Julio Dice Es para mí Es Llegó la vaquita bailadora Que baila el Torito Cumbia Cumbia Escúchalo De corazón Famoso Y de casa chica Cumbia El hotel Para mi casa Hace chicas sensación Llegaron las poderosas del famoso Chula Preciosa Cumbia Cumbia El Torito Cumbia 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 Cumbia